En el marco de la estrategia El Campo en Tus Manos, que lanzó la Alcaldía de Montería para fortalecer la economía local, se conoció el trabajo que viene desarrollando la Asociación de Líderes Comunitarios, ASOLICOM. El presidente de esta cooperativa, Alex Lora, resaltó que los integrantes de la misma fueron capacitados por el SENA durante siete años para su labor. Lora destacó que la asociación tiene la capacidad de entregar 60.000 huevos de manera semanal a las empresas con los que trabajan en el sector privado. Y hoy nos hemos tomado la tarea de demostrarlo con el sector privado cuando hicimos los acuerdos y nos pusieron seis horas para la entrega. Y nuestra asociación está alta, gracias a Dios, gracias a nuestro compromiso de entregar 60.000 huevos semanales. Ese es nuestro reto. Y seguiremos trabajando por los demás campesinos en el sector agropecuario, en el sector agrícola, implementando nuevas empresas para que haya empleo en zona rural. La organización está conformada por 607 pequeños productores de El Limón, Broquelito, Las Palomas, Guasimal, Nuevo Horizonte, Morindó, Guateque, San Isidro y otros corregimientos y veredas de zona rural de Montería. La asociación logró en una rueda de negocios acuerdos con el ICBF y diferentes operadores del PAE del departamento, con lo que aseguran la venta de aproximadamente 394.200 unidades de huevo mensualmente. Cabe destacar que esta asociación continúa recibiendo acompañamiento del SENA en emprendimiento de gallinas ponedoras.